Mis inicios de la expresión fueron contándole historias orientadas por mi cabecita a mi bisabuelo que estaba encamado y de ahí pues él descubrió que tenía cierto talento o cierta pasión por contar historias y de ahí poco a poco fui escudriñándolo más con toda esa película y decía yo quiero salir ahí, yo quiero hacer eso y pues poco a poco fui estudiándolo, estuve en academia, estuve en distintas clases, recuerdo que mi material favorita fue el teatro y creo que empezó desde muy niña porque siempre me gustaba esto de gestionar personajes y contar historias con el cuerpo, con la voz a mi me gusta gestionar lo que son las intenciones y las necesidades del personaje y como lo voy acondicionando a gestos, a la corporalidad, pues a la voz y saber cuáles son las intenciones tanto del texto pero que es lo que está buscando mi personaje, que busca esconder o que busca revelar, que busca hacer y me gusta hacerlo a través del texto pero también a través de lo que es lo físico porque mientras voy haciendo pues voy descubriendo las emociones, las opciones y de ahí me gusta trabajarlo y partir, obviamente también con la visión del director, la guía, las conversaciones, las propuestas y todo lo que se pueda descubrir y hacer en el momento para cine me preparo diferente porque en el cine todo se va como penetrando más y todo es más pequeño en cuanto a la voz y en cuanto a los gestos porque tienes una cámara de frente ya en el teatro pues hay que proyectar más la voz, hay que hacer gestos más grandes y pues hay que resiliarlo porque esto es en vivo, es efímero, es una y ya en el cine pues tú tienes más oportunidades de seguir haciendo, de seguir creando aunque obviamente es mejor cortarlo todo desde el principio pero sí me gusta trabajarlo diferente según la necesidad de lo que estemos haciendo la historia, el formato, los personajes, la dirección siempre cambia no todos los directores trabajan igual pero me gustan todas, me las confluto muchísimo por ejemplo Multiverso PR, me preparé bien distinto a lo que usualmente hago porque fuimos haciendo y a la vez que fuimos haciendo pues seguimos descubriendo cosas y todo fue bien rápido pero funcionó porque queríamos ir al grama con la historia que se quería contar y me gusta mucho que hayan distintos medios para seguir gestionando y contando historias porque funcionan y la gente también tiene pues un attention span y es bien necesario pues decirles, contarles al grano y que decidan después y lo procesen pero es bien importante y me gusta mucho lo que se está gestionando con esto porque contamos y hacemos a la misma vez y todo es ok, no lo piensen mucho simplemente hazlo y me gusta porque nos guiamos con nuestros instintos y funciona porque es mucho más orgánico para el personaje y lo que se quiere contar pues ella, mi mía ya corre sola, me gusta muchísimo porque usualmente las figuras femeninas somos bien vulnerables en muchos espacios entonces aquí lo que se está tratando de denunciar y lo que se está tratando de decir es que nos sabemos proteger, que nos sabemos cuidar y que no tenemos miedo de ocupar espacios que también nos pertenecen como cualquier otro ser humano y que el personaje de ella sabe que no tiene miedo porque cualquier cosa que pase en el camino ella lo va a enfrentar y al otro día va a estar de lo más bien y va a estar de lo más normal y no, no tiene miedo, no tiene miedo a lo que pueda pasar porque sabe que lo va a resolver y me funcionó mucho a mí como persona y me gustó mucho la historia y mucho más hacerla y correr por ahí por todo San Juan les invito a que vean ella correr sola a través del canal de YouTube de Multiverso PR ¡Gracias!